La nena sabe que está buena, todos la quieren probar Es una piche, ella te lo pone a gatear Esa gatita anda suelta y yo le voy a poner un collar Yo me la voy a chingarle pa' que la seca pa' hacerle Ella bellaca, y yo bellaco, pa' sale el rato Ese es el trato, cuando me den ganas, contigo la mato Toca yo pa' volver a comerme ese plato Y ella bellaca, y yo bellaco, pa' sale el rato Ese es el trato, cuando me den ganas, contigo la mato Toca yo pa' volver a comerme ese plato Dime dónde está que yo te paso a buscar Nos vamos pa' una suite que tenga vista al mar Cura sola, pama y termina más en Hawaii Por ti yo me peleo como Maluma y Neymar Esa gata está soltera Prada, lo lento, el Birkin la cartera Puma, exote, y rompe la carretera Se quedó mi hoodie, se quedó mi nueva era Esa gata está soltera Prada, lo lento, el Birkin la cartera Puma, exote, y rompe la carretera Se quedó mi hoodie, se quedó mi nueva era Ella bellaca, y yo bellaco, pa' sale el rato Ese es el trato, cuando tenga ganas, contigo la mato Todo callao' pa' volverme a comer ese plato Y ella bellaca, y yo bellaco, pa' sale el rato Ese es el trato, cuando me den ganas, contigo la mato De lo que pase no hay datos, porque yo no soy chivato Te llevo a Cartagena, hangar por la costa Después que fumemos, comemos langosta Tú y yo marchando con la combinota Yo tu fuerte, mami, tú mi bichota Yo voy a hacerte sentir que toca el cielo Cuando te besa el cuello y se te paren los pelos, bebé Si tú fueses mía, me darías celo Porque el mundo está detrás de ese trasero Y yo sé, yo te gusto como tú me gustas Cuando quieras chingar más, tú me buscas Un hijeputa, lo malo no la asusta Sabes que en la cama es astuta Y ella bellaca, y yo bellaco, pa' sale el rato Ese es el trato, cuando me den ganas, contigo la mato Todo callao' pa' volver a comerme ese plato Ella bellaca, y yo bellaco, pa' sale el rato Ese es el trato, cuando tenga ganas, contigo la mato Todo callao' pa' volverme a comerme ese plato Baby, on the water Lo flavor Para dime a Chris J, dime a mi music Malo D, otro palo Me reencastro Estaba pa' de esas bellecitas lindas De parte del flavor Malo D, otro palo